Música Continuamos en esta edición especial de UPAO Noticias, como ya ustedes habrán podido darse cuenta, es un día importante para el país, para la gobernabilidad, estamos todos los peruanos a la expectativa de que juramente en unas horas Martín Vizcarra como presidente de la República y el Perú pueda pues estabilizarse políticamente. Para conversar sobre esta situación política que vive el país actualmente hemos invitado al doctor Roberto Palacios Gran, bienvenido doctor Palacios a UPAO Noticias, destacado docente de nuestra Universidad de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas para conversar sobre esta situación por la que atraviesa el país como resultado de la renuncia del presidente Kuczynski, producto pues como ya sabemos de la corrupción. Doctor Palacios, bienvenido nuevamente a UPAO. Buenos días Beto y muchas gracias por la invitación. Y como bien lo ha dicho en la introducción, estamos viviendo en nuestro país unos días, yo creo que semanas, de incertidumbre y angustia que se han visto detonadas con estos vídeos que salieron y que precipitaron pues la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Más allá de las formas que, como obtuvieron estos vídeos, yo creo que dentro de la crisis política en la que nos encontramos, siempre debemos ver una ventana de oportunidad para salir de ella. Una precisión, y lo quiero poner en un contexto estrictamente constitucional, que frente a esta crisis política y de aparente vacío de poder, no hemos tocado la puerta de los cuarteles o de alguna persona que se arroga o se arrogue alguna ascendencia para liderar el país, sino que por el contrario, hemos recurrido a la constitución política para que haya una suerte de sucesión constitucional en el ejercicio del poder. Lo que corresponde según la Carta Magna. Lo que corresponde según la Carta Magna, en el sentido de que presentada la renuncia por el presidente de la República, esta tiene que ser aceptada por el Congreso de la República. En el caso de que sea aceptada como así va a ser, quien lo sucede es el vicepresidente de la República, en este caso el señor Martín Vizcarra. No olvidemos que la constitución política del Estado establece las causales para la vacancia presidencial. La muerte del presidente, la permanente incapacidad moral y física, salir del país sin la autorización de vida, y la otra, la renuncia. O sea, en este caso, estamos hablando de que se ha invocado la causal de la renuncia. Y como tal, debe ser discutida y finalmente aceptada, como así va a ser, por el Pleno del Congreso, para dar paso a la sucesión constitucional que también está prevista en la constitución política del Estado. Que en caso de incapacidad temporal o permanente, en este caso permanente por renuncia, del presidente de la República, el que lo sucede es el vicepresidente de la República. Y luego, en caso de impedimento de este, la segunda vicepresidenta. Y en caso de que ambos no puedan asumirlo, será el presidente del Congreso de la República, y es en ese supuesto en el que debe convocar a elecciones, que considero yo deben ser generales. Correcto. Sí, existe, doctor, gran sector de la población que incluso han hecho algunas manifestaciones públicas en lo que exhortan que también se convoque a elecciones generales. Algunos ciudadanos también culpan de toda esta situación de inestabilidad a los parlamentarios. Incluso quieren que se cierre el Congreso. Definitivamente eso no es saludable para la gobernabilidad. ¿Usted qué opina sobre eso? No se debe cerrar el Congreso, se debe, como usted ha dicho, continuar este proceso normal, como establece sucesión, como establece la constitución política del Perú. Efectivamente, el clamor de la población es de desconfianza en nuestra clase política, ¿no? Y creo que la clase política ha hecho los méritos suficientes para que se gane esa desconfianza de la población. Ahora, si es conveniente o no cerrar el Congreso de la República, más allá de la conveniencia, me gustaría ponerlo en el marco constitucional. Y dentro del marco constitucional, el supuesto por el cual se podría cerrar el Congreso de la República es, primer supuesto, en el caso de que se le haya negado la confianza a dos gabinetes, ¿no es cierto?, el presidente de la República puede constitucionalmente cerrar el Congreso de la República y convocar a elecciones para renovar a ese Congreso. Así es. ¿Ok? La otra posibilidad es la que les vengo comentando, que es una opinión muy personal, que en caso de que el vicepresidente o los vicepresidentes no acepten el cargo del presidente, o renuncien, asume el presidente del Congreso quien tiene la obligación constitucional de convocar a elecciones. Dice en plural, se debe entender, elecciones para la presidencia y vicepresidencia y para el Congreso de la República. Ahora, esas son las dos vías constitucionales. Pero los políticos, los políticos, y en este caso el Congreso de la República, mi estimado Beto, pueden tener una salida. Y tenemos un antecedente que fue en el caso de Valentín Paniagua. El gobierno de transición. De transición. Que exista un acuerdo nacional, un acuerdo político, en la que los congresistas manifiesten su intención de llevar adelante y adelantar las elecciones generales. Tanto del presidente de la República como del Congreso de la República. Pero estamos viendo de que en el Congreso de la República hay voces que no están muy de acuerdo con esa salida. Entonces, constitucionalmente, esos son los supuestos. Lo que debería haber es una nueva actitud por parte de los congresistas de la República, en general, de los que están detentando y ejerciendo el poder, porque se tienen que legitimar. Y la única forma de legitimarse es con actos transparentes, serios, coherentes y que piensen en el beneficio de la población y no de intereses particulares como lamentablemente estamos viendo. Ahora, doctor, la población también se ha manifestado en el sentido de que se cuestionaba el comportamiento tan obstruccionista del Congreso, respecto al presidente Kuczynski y ahora la presencia de Vizcarra también se puede comentar de que también él va a estar expuesto a una serie de situaciones que van a ir obstaculizando su gestión, porque obviamente la oposición es mayor, es fuerte. ¿Qué le espera ya en el caso de haber asumido, de asumir la presidencia de la República a Martín Vizcarra en esta gestión que no va a ser nada fácil? Entiendo, bueno, espero de que sepa llegar a consensos, acuerdos, que traten de poner una agenda en la que se prioricen las políticas públicas que interesen al país y que se depongan intereses partidarios y que por encima de todo esto esté la nación, la patria. Pero cuando hablamos de una visión obstruccionista yo creo que hay que reparar en algo. El Congreso de la República es un poder del Estado, es el poder legislativo y dentro de las funciones está la del control político y el control político se manifiesta entre otras cosas con las comisiones investigadoras, caso Lava Jato por ejemplo, con los pedidos de interpelación o de censura, ¿no? Entonces, son mecanismos de control político necesarios y ese control político lo hacen al poder ejecutivo, que es el que ejecuta, el que lleva adelante la política. o sea, constitucionalmente esto está ideado para establecer un equilibrio de poderes, lo que no se debe permitir es el abuso en el ejercicio de esos poderes, ¿no? y creo que ahí se impone la necesidad de un pacto, de un acuerdo, ¿no es cierto?, en la que se establezca una agenda prioritaria, pero de políticas públicas. Al señor Vizcarra, futuro presidente de la República, le espera una tarea ardua, pero no concentremos todas nuestras esperanzas solamente en la figura del señor Vizcarra, sino que tenemos que tener una visión más holística, mucho más integrada, porque todos somos parte del problema y todos somos parte de la solución y en especial el Congreso de la República que ha tenido un rol protagónico en esta corta gestión de casi 20 meses del presidente Kuczynski, donde las fuerzas políticas han estado muy marcadas en cuanto a mayorías, minorías, oposición y gobernistas. Muy bien, doctor. Ya para ir finalizando la entrevista, la clase política al inicio de la entrevista, y usted también lo remarcó, está muy deteriorada. La imagen de los políticos, de los partidos, ¿no es cierto? Ya hay una crisis de creibilidad, de valores. ¿Qué debe pasar para que el país vuelva a recuperar la confianza en los partidos políticos? Bueno, es una pregunta muy, muy interesante. Yo creo que se debe, más allá de los partidos políticos, son las personas los que hacen el cambio. Y creo que debemos mejorar como personas. porque finalmente son las personas las que se van a incorporar con todas sus riquezas interiores y con todos sus conocimientos, con todas sus experiencias, con sus principios, a los partidos políticos, a la sociedad en general. Creo yo que los partidos políticos deben institucionalizarse, debe haber un adecuado filtro para poder elegir a las personas que los van a representar, y creo que se hace necesaria una reforma que se viene pidiendo, que es la reforma electoral, ¿no? Eso es importante. Y si vamos más allá y tratamos de identificar el real interés, creo que la clase política cambiará el día en el que el Perú construyamos ciudadanía, que es lo que nos falta. Y eso se logra con educación. Muy bien, doctor Palacios, gracias por esta información, esta opinión que hemos estado compartiendo el día de hoy en esta edición especial de UPAO Noticias, a la espera, pues, como todos los peruanos, de la juramentación del presidente Martín Vizcarra. Vamos a hacer una... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!